Estamos preparados para llevarles a ustedes este interesante tema, esperamos que sea de mucho provecho sobre todo para aquellas jóvenes, aquellas mujeres que abusan a veces del uso de esta pastilla PPMS o pastilla para la mañana siguiente. Le damos la bienvenida a nuestra invitada como de costumbre, un honor tenerla con nosotros, doctora Ayer Bajarquín, ella es especialista en temas de salud pública, máster en salud sexual y reproductiva. ¿Cómo le va? Muy bien, Xochitl, muy bien. Con esta mañana súper agradable. Ay, riquísimo el clima, qué rico. Bueno, queremos compartir este tema, siempre nos están preguntando a través de mensajes de texto nuestras amigas televidentes, inclusive los hombres, si es malo abusar de esta pastilla de la PPMS. Bueno, siguiente, como es conocida, el problema es, ocurre cuando las mujeres o las muchachas lo toman muchas veces en la semana o muchas veces en el mes porque entonces se arriesgan a que la píldora pierda su efectividad. Entonces, píldora de la mañana siguiente está constituida de una parte de hormonas que se llaman levonorgestrel, 0.75 miligramos cuando vienen en presentaciones de dos tabletas y de 1.5 miligramos de levonorgestrel cuando vienen en una sola tableta. Se deben de tomar siempre que hay una emergencia, por eso es que se llaman píldoras anticonceptivas de emergencia. ¿Cuáles son esas emergencias? Cuando no tenías planificada una relación sexual y ocurrió. Cuando te estás tomando un anticonceptivo de diario, pero resulta que se te olvidó dos o tres días, entonces ahí hay que tomar píldora anticonceptiva de emergencia. Cuando usaste el condón y se rompió el condón, entonces hay que utilizarla. Si hay un desplazamiento o una expulsión de DIU, ¿por qué será tu método? Entonces también se puede utilizar o cuando hay retardo en la aplicación de cualquiera de las inyectables, ya sea mensual o la inyectable trimestral. Por supuesto, cuando hay una relación sexual no consensuada, en el caso de una violación, también está indicada píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Esto con el objetivo de evitar un embarazo, no deseado? Exactamente, está constituida precisamente para que las mujeres no se embaracen y se pueda utilizar dentro de los primeros cinco días o 120 horas. Ese es su objetivo, de hecho. Su mecanismo de acción es que espesan un poco el moco cervical y evitan principalmente que el óvulo pueda salir para ser fecundado. Lo malo aquí, doctora, es que mucha gente, y lo conozco porque hay hombres que en vez de andar ahora a un preservativo en la cartera, andan en esta pastilla. O sea, de la forma más fácil lo que hacen es tener relaciones sin preservativo y lo que le dicen tomátela a la mujer. Y hacen que se la tome ahí delante de ellos para evitar un embarazo. Entonces eso no es de emergencia ni es tampoco un método anticonceptivo. Es que si ya tenías planificada la relación, de hecho, pues es mejor utilizar un condón. Recordemos que es importante evitar el embarazo no planificado, pero es también importante evitar una infección de transmisión sexual. Y si hay una relación, siempre que hay una relación coital, siempre va a haber riesgo de infecciones de transmisión sexual, no solamente de embarazo. Entonces hay que pensar en las dos cosas. Si ya tenías pensado esa relación, ese evento coital, es mejor llevar un condoncito o utilizar un método anticonceptivo de diario, una inyección o la pildora anticonceptiva de uso. Aquí hay un mensaje, doctora, para usted dice buenos días, mi pregunta es si me puedo tomar la pastilla de la semana siguiente. Bueno, es de la mañana siguiente, no de la semana siguiente. Es que hace dos días tuve relación y no me la pude tomar. O sea, que después de dos días, si ella no se tomó la pastilla, todavía tiene efecto, ¿se la puede tomar? Excelente. La píldora anticonceptiva de emergencia puede utilizarse dentro de los primeros cinco días. Entonces, si han pasado dos días, perfectamente la puedo utilizar, se las toma y a las 12 horas se toma la segunda si es de la presentación de dos tabletas. Si es una sola tableta, pues se toma una sola tableta, pero tiene que tomar en cuenta que mientras más tarde se toma la píldora después de una relación sexual, menos efectividad tiene la píldora. Es decir, tiene más probabilidades de que pueda quedar embarazada. Otro mensaje por acá, doctora, dice discúlpeme, cuando empecé a tener relaciones tomaba PPMS cada fin de semana y una vez se me retrasó la menstruación un mes y otro mes me vino dos veces. O sea, ahí ya cayó en una irregularidad, ya se le había descontrolado el ritmo ahí de la menstruación. Claro, porque si la está usando, frecuentemente va a tener irregularidades de sangrado, trastornos de los patrones de sangrado. Vamos a escuchar la llamada. Sí, ya tenemos a nuestros amigos, amigas televidentes que desean opinar por la línea telefónica. Bueno, le escuchamos. Bueno, se cayó la llamada. 22 22 7808 al momento para que nos llamen. Pueden hacerle las consultas que desean a la doctora para que aprovechen este tema que estamos hablando de la pastilla de la mañana siguiente. Nos pregunta alguien por aquí, mensaje de texto, doctora, si las inyecciones son un método anticonceptivo solo para mujeres que ya tienen hijos. No, por supuesto. Cualquier mujer en edad reproductiva puede utilizar este tipo de inyectable. No hay ningún problema. Lo que siempre remarcamos es que las muchachas eviten el uso indiscriminado de la píldora. ¿Por qué? Porque si la utilizan muy frecuentemente como un método, cada vez que tienen relaciones sexuales se ponen a un embarazo. Entonces, es importantísimo. Primero, lo que siempre decimos, no evitar las relaciones sexuales a temprana edad, pero vamos a continuar después de la llamada. Alú, buenos días. Sí, sí. Sí, quería consultar como de esa pastilla. Sí, sí. ¿Cuál es la consulta? A ver, ¿cómo es que un muro puede ver esa pastilla? ¿Nunca la ha usado usted? No. Bueno, ¿y qué método anticonceptivo ha utilizado anteriormente? Este, la, solo la inyección de tres meses. ¿Y ese le ha sido efectivo, señora? Sí. Ah, bueno. ¿Y tiene una pareja estable? Sí. Ok. Entonces, no le recomendamos píldora anticonceptiva de emergencia, ¿verdad? Píldora anticonceptiva de emergencia solamente si usted en algún momento olvidó aplicársela a inyectable o el método anticonceptivo que usted utilizaba, entonces puede utilizar este método de emergencia, pero no es para que lo use frecuentemente, no es de uso regular. ¿De qué otra forma puede afectar el uso indiscriminado de esta pastilla, doctora? Lo pregunto también porque aquí alguien nos dice que tiene 20 años y dos años de tener una vida sexual activa y que tomaba casi siempre esta pastilla, pero que ahora no la toma y no puede quedar embarazada. ¿Será que el uso indiscriminado que le dio esta joven a la pastilla la hizo ahora estar infértil o que le cueste quedar embarazada? Definitivamente no. La píldora anticonceptiva de emergencia no influye en la fertilidad de las mujeres y es muy segura. Es decir, que es muy raro que ocasiona un efecto grave para la salud. Por lo tanto, por eso precisamente es que es de uso popular. La píldora puede utilizarse todas las veces que quiera. El efecto disminuye en la medida que se utiliza más frecuentemente porque no es para uso regular y no causa ni aborto ni tampoco interrumpe ningún embarazo. Es decir, la píldora está contraindicada para mujeres que están embarazadas, pues para aquellas que piensan que tomándose esa píldora van a ocasionarse un aborto espontáneo. Definitivamente no tiene ese efecto. ¿Por qué? Porque lo que hace es evitar la ovulación y por lo tanto no hay fecundación. Entonces, ni es abortiva ni causa tampoco daño en el feto en el caso de que la muchacha o la mujer se la haya tomado sin saber que está embarazada. Es decir, porque se la tome tampoco va a tener un efecto dañino en la salud fetal. Entonces, los efectos más que todo, sobre todo, son efectos que pueden ocasionar, son efectos que producen daño o irregularidades más bien en el sangrado menstrual. Alguien que nos pregunta por acá. Tenemos otra llamada. Después vamos a leer un mensaje que me preocupa. Aló, buenos días. Buenos días. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Sí, con gusto. Le escuchamos. Yo mantenía una relación estable y planificaba con inyecciones, pero después yo me separé y dejé planificar y bueno, después me volví a juntar con mi pareja y bueno, como es una emergencia, como dice la doctora, yo usé esa píldora y continué de planificar lo normal, pero no me falló porque quedé embarazada. Y bueno, después, después estuve con mi bebé, a los dos años igual volví a usar esa pastilla e igualmente quedé embarazada. Entonces, no sé si es que, porque es que a mí no me funcionó. ¿Y se la tomaba, como es indicada, a la mañana siguiente o lo dejaba mucho tiempo? Sí, igual. Así como salían las indicaciones, así mismo me las tomé yo. Ok. No le funcionó a ella. Muchas gracias. Probablemente no le funcionó porque casualmente el mismo día en que la usó, ella ya estaba ovulando. Es decir, ya su óvulo había salido, ya había sido fecundado. Entonces, aunque usted se tome la píldora para la mañana siguiente o píldora de emergencia, ya no tiene ningún efecto. Entonces, se toma y la mayoría de las mujeres le funciona porque la toman en el periodo antes de la ovulación. Entonces, pero si ya en el propio día fértil, que es el día 14, por supuesto que es más difícil que pueda tener el efecto deseado. Alguien nos pregunta, ¿puedo planificar con esa pastilla? Porque ahora la utilizo. Dice que de hace dos años no estaba tomando nada, pero que los últimos dos meses está planificando con esa pastilla. Dejemos claro eso, doctora. ¿Esa pastilla sirve como método anticonceptivo? O sea, ¿para estarla tomando frecuentemente? Bueno, definitivamente no. Píldora anticonceptiva de emergencia o PPMS comúnmente conocida no se debe utilizar como método de planificación o método de anticoncepción. Siempre es mejor utilizar métodos que sean seguros y eficaces. ¿Cuáles son los más seguros y eficaces? Píldora, condón, DIU. ¿Verdad? Para otras mujeres que tienen otra expectativa en relación a los años que quieren planificar o a los meses que desean utilizarlo, pueden utilizar implantes hormonales. Si eso les parece, les resulta, les conviene que duran entre 3 y 5 años dependiendo del tipo de implante hormonal que se utilice. 22-22-7808 para quienes deseen hacernos consultas porque nos llaman a este número que es solamente para mensajes de texto. Nos pueden llamar por favor al 22-22-7808. Otra de las dudas que siempre están con respecto a esta pastilla, doctora, es que si puede llegar a causar cáncer en un tiempo más adelante de las personas que la usan mucho. Porque pasa eso, precisamente esos sangrados, hay gente que le da mucha hemorragia. Imagínense en el mes, mujeres que la están tomando y llegan a sangrar dos veces, tres meses al mes, un periodo de menstruación así, irregular. El problema no es que produce un efecto carcinogénico, sino más bien que puede producir anemia si está sangrando y sangrando. Pero vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuché bien. Una pregunta. Adelante. Es que yo tomaba muy seguido de esas pastillas y a mí me descontrolaban la menstruación y aparte de eso me dejaron muchos dolores de vientre y cuando me venía la regla solo me venía un día o dos días. Y dicen que eso puede afectar ya cuando uno ya está casado y ya para todos los hijos. Dicen que eso pesa mucho. Una preguntita. ¿Por qué solo utilizaba eso? Porque soy una joven de 16 años y la verdad no sabía, o sea, no me gustaba con condón y lo hacía solo con la pastilla. ¿Y el condón? No le gusta. Sí, no me gustaba utilizar el condón. 16 años y PPMS. Bueno, ¿qué le recomendamos a ella? Gracias por la participación. Bueno, uno, las mujeres tienen el derecho de tener relaciones, de iniciar su vida sexual en el momento en que lo decidan, es un derecho sexual. Sin embargo, siempre recomendamos que las adolescentes retracen su inicio de vida sexual porque se ponen, mientras más temprano inician su vida sexual, al embarazo, al cáncer, a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, es muy importante que si ya comenzó una vida sexual, es muy importante que sea de manera sana y responsable. ¿Qué significa? Usar condones en todas las relaciones sexuales. Esta chavala, si esta chavala está demasiado joven, puede perfectamente embarazarse si está utilizando este tipo de anticoncepción. Píldora de la mañana siguiente no se debe utilizar. Si estás teniendo frecuentemente relaciones sexuales que seguramente es con una pareja inestable, ¿verdad? Porque dices, soy chavala, entonces a lo mejor tiene una pareja que no es estable. Entonces, mejor o usas un DIU, ¿verdad? En cualquier clínica, ya sea privada o pública, se coloca un DIU y eso te da la oportunidad de tener 10 años de no embarazarte. O se utiliza píldora anticonceptiva que es de uso regular todos los días, tiene mucho menos efectos colaterales, ¿verdad? Que estarse tomando la píldora de emergencia y además tiene mucha más efectividad y seguridad para la salud. Por lo tanto, es mejor utilizar un método anticonceptivo de uso regular. Agradecemos muchísimo, doctora, que nos haya dado todas esas aclaraciones, esos consejos, sobre todo para las jóvenes, esas adolescentes que están iniciando su vida sexual y que no tienen a veces esa orientación. Les da pena preguntarle a la mamá, a una hermana, en fin, empiezan a investigar y las malas recomendaciones les empiezan por dar lo más fácil que pareciera ser lo más indicado, pero puede ser lo no más conveniente para las jóvenes. Así que agradecemos mucho, doctora, y esperamos que sea ese uso racional, el de la pastilla de la mañana siguiente y que no se esté usando indiscriminadamente porque puede afectar la salud de estas muchachas. Y lo más recomendable es el condón, digo yo. Así es. Aunque no les guste mucha mente. Se puede combinar el del condón. ¿Será en la mente o será que realmente no es lo mismo con condón, doctora? Sí, es lo mismo.